Checho Yo sé que te traté Bastante mal No sé si eras un ángel O un rubí Yo simplemente Te vi Te vi Sabiste Entre la gente Saludar Los astros se alinean Otra vez La llave de mandal Se quebró Yo simplemente Te vi Todo Lo que digas Estará de más Las luces Se encienden En el agua Y cuando Me quiere La ciudad O Ya sabes comprender Que solo un rato No más Tendría que llorar Te vi 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 Fumabas unos chinos En Madrid Hay cosas Hay cosas que te ayudan A vivir No seas No seas No seas otra cosa Que escribir Yo simplemente Yo simplemente Te vi Me fui Me fui Me fui De vez en cuando Algún lugar Ya sé No te hace gracia Este país Tenías Tenías un vestido Y un amor Yo simplemente Te vi Te vi Lo que digas Está De más Las luces Se encienden En el amor Y cuando Me pierdo En la ciudad No sabes Comprender Que solo un rato No más Tendría que llorar No salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba nada Te vi 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 ¡Gracias!